Hola chiquitos, ¿cómo están? Yo soy Mary y les doy la bienvenida a un nuevo video. En este video les traigo chicos un poquito de el proceso, pónganle entre comillas, de lo que quiero hacer de una animación. Porque encontré un video viejísimo que había hecho, va, animación, entre comillas, no sé cómo se llaman. No llega a ser una animación. Creo que le dicen animatic, pero creo que tampoco llega a eso. Bueno, en realidad esto fue porque hace un poco en mi Instagram encontré un video que había hecho hace muchísimo cuando recién empecé a dibujar en digital. Y es como que estaba tan feo, o sea, no sé si estaba feo, creo que se nota que era de una persona que no sabía nada. Así que dije, podría hacerlo ahora y tal vez hacer uno cada cierta cantidad de tiempo para ver cómo son las mejoras. O algo así, ¿no? Porque en realidad me gusta así un poquito el tema de animatics. Pero realmente me parece a mí que le faltaron muchas cosas, ¿no? O sea, digo yo, no sé, se los voy a poner por ahí después al video. O creo que cuando suba esta animatics o animación o como se llame. Entonces ahí le voy a poner un fragmentito de ese video viejito. Ya lo encontré y lo guardé. Encima no lo podía descargar, chicos. Porque como está en Instagram, no sé cómo se descarga en Instagram. En fin, al final me ayudó el porco y lo pude descargar. Acá estaba haciendo más o menos los fotogramas que quiero hacer. O más o menos las imágenes que quiero implementar en el video. La verdad, la verdad que cuesta muchísimo, chicos. Yo me había olvidado cómo costaba hace un montón que no hago una animación o un animatics. Así como para práctica. Y bueno, no sé. Hay un apartado acá en mi canal. Una lista de reproducción que se llama animación. Pero no esperen animación, chicos, porque no es una animación. Pero, ¿cómo es que se llama? Siempre hago alguna que otra que duran unos minutos. Esta también va a durar unos segundos, pero me gustó la idea, no sé. Poner una vieja y mostrarles la nueva, ¿no? Y bueno, esto ir haciéndolo un poquito en digital y bueno, hacerlo copado y todo. En este video les quería mostrar un montón de dibujos, ¿no? Haciendo como un montón de dibujos. Diciendo, bueno, miren. Acá hago un fotograma. Acá hago otro. Acá va a hacer esta pose. Acá hago otra. Y al final, chicos, me frustré más de lo que pensé. Porque no tengo imaginación para las poses. Y tampoco tenía... Bueno, ustedes ya saben que grabo con el teléfono. Entonces no tenía para ponerme a hacer una referencia. Para ponerme a ver una referencia y decir. Ah, sí, mira. En Pinterest me salió esta imagen. Esta recopada. Creo que me voy a inspirar para hacer algo, ¿no? Así que toda esa la saqué de mi cabecita. Más o menos acordándome cómo era la canción. Y bueno, espero que les guste. No sé. Igual, tal vez, esto lo haga para el aniversario que viene dentro de poco con el porco. Tal vez la suba para esos días. Así que, bueno, espero les guste. Igual no sé si todos estos dibujos van a salir. Porque hay uno que ya le puse que no y no me gustó. Y dije, no. No me gustó para nada. Acá, bueno, aprovechando las hojas libres del cuaderno, ¿no? Porque a veces dibujo en una sola carilla y las otras carillas que son para contar mi vida, ¿no? Para contar las cosas que me pasan día a día o algunos momentos graciosos que uno quiere recordar y por ahí algunas ideas para subir a Instagram o cosas así. Así que, bueno, estuve... ¿Cómo? ¿Dónde iba yo? Me olvido, che. Ah, sí. Usando esas carillitas que me quedan lindas. Ay, Dios mío. ¿Cómo grita esta mi mamá? Creo que... Creo que quiere desayunar. Bueno, no sé. Ya le voy a dar algo. ¿Qué pasa, Catito? Catito. Catito. Así que, bueno, por ahí también busca llamar la atención, bonita. Al final, chicos, del video quería subir un montón de dibujos. Como diciendo, uy, miren, hice un montón de dibujos porque la animación. Como qué sé yo. Y la verdad que con este dibujo, este, ya me frustré y ya es como que... Ya me cansé. Estuve, no les miento, chicos. Con cada boceto, entre comillas, estuve unos 40 minutos porque no sabía qué hacer. Hacía y borraba, hacía y borraba. Y les dejé un poquito de cómo hacía varios bocetos, pero en realidad quité muchas cosas del video porque, sinceramente, era borrar mucho. No se veía nada y borraba, hacía, borraba, hacía. Y ahí estoy sacando ideas de otra animación que hice hace mucho de aniversario donde salíamos a tomar un helado. Porque en nosotros es como rutinario, ¿no? En nuestro aniversario salir a tomar un helado. Pero, bueno, en esta pandemia, no, sí, creo que vamos a poder, no sé. Igual, bueno, ahí me cuesta muchísimo las manos, chicos. ¿Cómo cuesta? A mí, por lo menos, me cuesta muchísimo. Y más si no tengo una referencia para ponerme a dibujar. Yo ahí no sabía dónde meterle el dedo gordo, no sabía dónde metía el dedo chiquito, no sabía nada. Así que, bueno, no sé, chicos. Ustedes también tienen problemas con las manos. Creo que pude mejorar un poquito cómo se ve mientras dibujo en la cámara. Pero, bueno, le quise poner un poquito de brillo para que no se viera tan oscuro. Pero la verdad es que no se ve un choto con el orillo, chicos. No se ve ni nada. Así que lo dejo ahí nomás con iluminación natural. Voy a tratar de buscar una mejor iluminación, una lámpara, no sé. Es que igual también mi celular es como que toma mucho la luz. Y oscurece mucho las partes donde no hay luz. Entonces, como que no hay algo muy bien definido, ¿no? Ahí tiene unas proporciones. Tiene un problemita con las cabezas de los chabones. O yo no sé si es que es la posición de la cámara. Porque también sé que está como que deforma un poquito esta posición de las cámaras. Pero, bueno, ya les voy a dejar ahí el resultado final en foto. Y la verdad que si esto lo paso a digital lo voy a tener que modificar. Porque esa cabeza quedó muy rara, la verdad. Y como estoy dibujando en lapicera, bueno, no se puede modificar. Pero después en digital, sí, viste, le puedes hacer un poquito de licuado. Y se modifica y queda bonito. Así que, bueno, no sé quién llegó que está a los palos con la puerta. Tal vez esto, cuando lo digitalice, lo suba primero a Instagram o algo así. Porque me gustó la idea. Tengo que modificar algunas cositas porque me salió medio raro el peinado del porco. O sea, siempre me sale. Pero ese es de todos los hombres. Me salen como la cabeza rara. Lo tengo que modificar. No sé si es porque se las hago muy alargadas, capaz. O bueno, igual me tengo que poner a practicar, chicos. Pues hoy dibujan muchas mujeres y pocos hombres. Así que, bueno, eso pasa cuando dibujas mucho una sola cosa. Igual, lo que estaba diciendo, lo voy a subir a Instagram porque me gustó la idea después de arreglarle sus cositas, ¿no? Bueno, no sé, chicos, qué más decirles. Me hubiera gustado que este fuera un video como... ¡Uy, miren qué cantidad! ¡Catito! Me hubiera gustado como decirles... ¡Uy, miren la cantidad de dibujos que hice! La cantidad de cosas que hice. Y, bueno, al final hice tres dibujos que fue lo que se vio. Igual, chicos, sí que me puse a dibujar un montón. Así que, bueno. Si ustedes quieren hacer un animatic, chicos, los invito a hacerlo. Yo lo voy a hacer más o menos de manera tradicional. Cosa de que no me cueste tanto a la hora del digital. Porque ustedes saben que me cuesta muchísimo a la hora del digital. Así que, bueno. Disculpen si se escucha a la Merlina ahí de fondo. Lo que pasa es que... La Merlina... Le gusta hablar cuando yo estoy hablando. Y, bueno, bonito. Tampoco la voy a secallar o la voy a pegar hoy. Así que... Espero que les guste, chicos. Y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. ¡Suscríbete!